Nos encontramos con Verónica Rodríguez, que forma parte de la Cooperadora del Hospital Perrupato, que ha venido fundamentalmente para hacer una invitación a toda la comunidad que quiera sumarse, en este caso colaborar y además disfrutar de un espectáculo. Hola, buen día. Bueno, vengo de la Cooperadora del Hospital a invitar a todos los sanmartinianos, a toda la gente del Este, al día 26 de mayo, a las 19.30 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones Papa Francisco. Se va a realizar un show tanguero. El mismo cuenta con bailarines, músicos y la voz de Raúl Vera, quien es el que nos da la ita cantando tangos. Es un espectáculo, el espectáculo se llama Esencialmente Tango. Bueno, esto ya lo han hecho en otras oportunidades, como nos comentaba justamente, y han pedido también que vuelva, ¿no? Sí, el espectáculo este se hizo en agosto del 2016, gustó mucho y pedían que lo volviéramos a repetir. Entonces, bueno, se dieron un montón de cosas y lo estamos volviendo a repetir este 26 de mayo. Bueno, lo importante es que la gente tenga en cuenta que va a ir a disfrutar de un espectáculo de tango, pero además también, de esta manera, va a colaborar con el hospital, ¿no? Sí, es a modo de colaboración con la cooperadora del hospital. El valor de la entrada son 200 corazones, que se usarán para comprar algún equipamiento que el hospital requiera. Bueno, decimos que es importantísima la función que cumple la cooperadora en el hospital. Para que la gente conozca un poquito el trabajo, ¿cuál es la función de ustedes allí? Nuestra función principal dentro del hospital es ayudar al hospital a mejorarlo, a que cada vez cuente con mejor equipamiento, a solucionar medidas urgentes. Muchas veces hay personas que tienen que viajar a Mendoza para hacerse tratamientos, que acá no se realizan como radioterapia, se los ayuda. También se entrega leche y ayudamos a comprar equipamientos para que el hospital día a día funcione mejor y brinde mejor servicio a todos. Bueno, en lo que va del año, contanos un poquito qué es lo último que han estado comprando, cuáles son los equipamientos que han podido adquirir gracias a la cooperadora, ¿no? Mira, equipamientos, se han adquirido pinzas para cirugía, un ecógrafo para ginecología, lámparas para el servicio de fisioterapia, también se ha equipado el servicio de rayos y cirugía con computadoras que necesitaban, pañales, un electrocardiógrafo para maternidad, también se compró termómetros para ginecología. Es la serie de pedidos que hemos recibido que se necesitaban dentro del hospital. Bueno, la gente que quiera concurrir en este caso al evento para colaborar de esta manera con el hospital, ¿dónde puede adquirir las entradas? ¿Cómo puede contactarse con ustedes? Las entradas, todas las miembros de la cooperadora contamos con entradas. Quienes no sepan, no los conozcan, ahí está el Facebook que es Cooperadora Perrú Pato, ahí nos pueden dejar un mensaje por privado que nos vamos a contactar con ustedes para hacerle llegar la entrada. O por Instagram, por cualquiera de las dos redes sociales nos pueden contactar y hacemos llegar la entrada o se la reservamos para el día 26. Bueno, importante que la gente tenga en cuenta también que no necesariamente aquellas personas que no tienen obra social van a necesitar del hospital, que eso por ahí muchos piensan que nunca van a necesitar y todos la verdad tenemos que ayudarlo porque en algún momento de nuestra vida podemos llegar a necesitar de una urgencia y tener que concurrir al hospital. Sí, en algún momento por más que tengamos obra social, el hospital siempre es necesario tenerlo, tenerlo bien equipado porque no se sabe en qué momento tenés que ir de urgencia o no urgencia. Así que por eso pedimos la colaboración y que nos acompañen el 26 de mayo.